En este video vamos a ver cómo subir fotos propias a Wikimedia Commons, que es un proyecto de biblioteca multimedia del movimiento Wikimedia, que sirve para, entre otras cosas, para ilustrar artículos de Wikipedia y para archivar imágenes que puedan ser de interés para la comunidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las fotos que tengamos para subir sean fotos que hayamos sacado nosotros mismos o nuestro colectivo, pero es decir que tengamos los derechos de autor de esas fotos. No pueden ser fotos de otras personas o que hayamos encontrado por internet. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que sean fotos que tengan un interés comunitario, que puedan servir para ilustrar artículos de Wikipedia o que tengan algún valor educativo o comunitario. No pueden ser fotos propias, por ejemplo, de nosotros en la playa. Bueno, ahora bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es ir a Wikimedia Commons, que como les decía es este repositorio multimedia gigantesco. La dirección es commons.wikimedia.org. Acá nos vamos a encontrar con la portada del sitio. Como ven, hay más de 70 millones de imágenes libres que podemos reutilizar. Pero bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es subir una imagen libre nuestra, donarla a los proyectos Wikimedia para que todo el mundo la pueda reutilizar. Para eso, bueno, por supuesto tenemos que tener una imagen ya preparada, ya saber qué imagen vamos a subir. En este caso, yo tengo una imagen de Delfina Martínez, que fue sacada por MediaRed, que bueno, en esta oportunidad lo estoy haciendo con el permiso de la gente amiga de MediaRed. Delfina Martínez tiene un artículo en Wikipedia y bueno, tiene una imagen, pero esta es una imagen nueva que fue sacada hace relativamente poco y que puede servir para ilustrar mejor el artículo que ella tiene. Delfina Martínez es una activista, esta foto es de ella como candidata a Edila en las elecciones departamentales de 2020. Bien, una vez que tenemos preparada la foto, vamos a Wikimedia Commons y hacemos clic en el botón que dice subir, en el botón azul, arriba a la derecha. Acá nos vamos a encontrar una interfaz de subida de archivos que es bastante intuitiva y lo que vamos a hacer primero es arrastrar el archivo de esta imagen que ya tenemos preparada en nuestra computadora a la interfaz de Wikimedia Commons. Arrastramos el archivo, siempre en la mayor calidad posible, si la tenemos en varias resoluciones lo mejor es siempre elegir la que tiene la mayor calidad posible y siempre recuerden también no poner marcas de agua ni nada que dificulte la reutilización para que sea más ampliamente utilizada. Después, por supuesto, los datos de autoría van a ir a pie de la imagen y en los metadatos, así que por eso no se preocupen. Si tuviéramos más imágenes podemos subirlas acá mismo, haciendo clic en donde dice añadir más archivos, pero bueno, en nuestro caso vamos a probar con una imagen. Vamos a hacer clic en continuar. Entonces acá me va a preguntar si este archivo es mi propio trabajo o no es mi propio trabajo. En este caso, en este tutorial estamos viendo para las imágenes que sean nuestro propio trabajo, porque como les decía, yo en este caso estoy logueado con la cuenta de usuarios de MediaRed. Es un trabajo de MediaRed, entonces vamos a poner que este archivo es mi propio trabajo. Entonces acá lo que se muestra es la declaración de esta donación de una imagen con una licencia libre que cualquier persona va a poder reutilizar. Entonces vamos a hacer clic en siguiente y ahora el sistema nos va a preguntar algunos datos sobre la imagen para poder identificarla, para que sea más fácil encontrarla. En este caso, en este caso va a copiar el título del archivo de la imagen, lo va a tratar de copiar acá. Nosotros lo podemos editar. Como les decía, esta imagen es de la campaña feminista de las departamentales de 2020. También vamos a poder añadir otros datos. Algunos se pueden copiar, porque por ejemplo el título de la imagen y la leyenda puede ser similar. La descripción. La descripción puede ser un poquito más larga. Podemos describir un poco a la persona y también el contexto en el que la foto fue tomada. Cuanto más exhaustiva sea la descripción, mejor, porque va a servir para encontrarla más fácilmente. Podemos decir, por ejemplo, que esta foto fue tomada en el Cabildo de Montevideo. Después, la fecha. La fecha la toma automáticamente de los metadatos de la cámara. Pero si quisiéramos editarla, podemos editarla. Y las categorías. Las categorías. Como este es un repositorio global. Los nombres de las categorías están en inglés. Tendríamos que pensar. No es sencillo, pero por ejemplo, a mí lo que se me ocurre es. Activistas de Uruguay. Después podríamos pensar alguna categoría más precisa. Y en el marco de la campaña en la que estamos realizando esta actividad, que se llama Visible Wiki Women, que es para visibilizar a mujeres en Wikipedia, podemos agregar la categoría correspondiente. En este caso, en este caso, Visible Wiki Women 2021. De todas maneras, si llegamos a no subir categorías, igual se puede subir la imagen. Pero, ya les digo, para que la imagen se pueda encontrar, es mejor siempre tratar de poner algunas categorías. Bueno, una vez que ya tenemos estos datos, hacemos clic en publicar archivos. La imagen, acá quedó. Nos va a preguntar algunos datos adicionales. Que a veces son redundantes, pero es porque los proyectos Wikimedia tienen varios... Esto es para la base de datos de Wikimedia, estos datos que nos pregunta. Nos dice que está representado en la imagen. Y ponemos los datos de Delfina, que ya estaba cargada en la base de datos como activista uruguaya. Y hacemos clic de nuevo en publicar datos. Ahora sí, el archivo ya quedó publicado con todos los metadatos. Y podemos ir a verlo. Como ven, ya está en el repositorio multimedia. Esto lo que asegura es que va a permanecer en el tiempo. También es una excelente manera cuando realizamos coberturas desde nuestros medios independientes. De tener un espacio que sabemos que va a perdurar estas imágenes. Que las podemos subir en la mayor calidad posible. Esta imagen, por ejemplo, es muy grande. Tiene muchos megapíxeles. Y bueno, es un buen espacio para cargar las imágenes. Para que queden disponibles en el tiempo. Porque hay muchísimo espacio de almacenamiento. Y porque las fotos de nuestros medios independientes, por lo general, tienen mucho valor comunitario. Pueden ser reutilizadas de manera educativa. De manera comunitaria. Para ilustrar artículos. Para difundir a las personas de nuestra comunidad en Wikipedia y en Internet. Bueno, eso es todo. Un saludo grande. Y nos vemos la próxima.